Seis cocineros de Medellín se unen para crear un viaje por los platos típicos de las regiones del país. María del Aida Moreno, Santiago Izaza, Carmen Ángel, Laura Londoño, Oscar Pérez y Pedro Fernández prepararán en vivo sus mejores recetas. Van a recibir en sus casas un kit con la cena de cuatro pasos más un coctel. Cada uno de estos pasos está inspirado en una región diferente de Colombia, entonces tenemos región andrina, región pacífico, región caribe y el postre que lo prepararemos entre todos. En la experiencia virtual Sabores de Colombia se busca apoyar al sector de los restaurantes de Medellín afectado por la pandemia. Además el dinero que reciban se destinará en parte a la Fundación Recolecta, un proyecto social para recuperar alimentos que eran desperdiciados. Un homenaje a nuestra tierra paisa, vamos a hacer una arepa con un maíz nativo que viene de San Alberto, un tocino glaseado en Guandolo de seis horas de cocción y lo acompañamos con un ceviche de frijol. Los expertos en gastronomía mañana a las seis de la tarde en internet interactúan con los espectadores y darán asesorías.